Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. Voy a preparar una comida para los chanchos. Como pueden observar, aquí tengo lo que les voy a preparar. Aquí tengo el guineo, tengo el balanceado y la sal. Y en esa manera yo les pico el guineo para darle. Gracias por ver el video. Y le voy a poner ya, estos ya me sobran. Le voy a poner el balanceado. Luego le pongo el guineo y la sal. Y les revuelvo así para darle. Yo les doy en esa manera, como pueden observar. Acompañenme a dejarles que los tengo abajito en una chanchera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He llegado a la chanchera. Voy a abrir la puerta para entrar a verles de comer a los chanchos. Y los tengo a los chanchas. algo de su clase de comida porque a ellos de esto les gusta bastante esta comida que yo les preparo de esta manera esto ha sido todo, ya nos vemos, hasta la próxima, chao